Hola Andrea Andrea, hola Hola, ¿qué pasa? Andrea, soy RECU, encargada del factor 11 conocido como los recursos de apoyo académico de infraestructura física. Quería contarte un poco sobre este factor. También, pues creo tener un poco de tiempo antes de entrar a mi próxima clase. Es importante garantizar los recursos destinados al proyecto educativo de esta institución y a la planta física implementada de tal manera que sea armónico y amigable con el entorno. Desde el 2014, la universidad se ha enfocado en la modernización de los espacios, como la biblioteca, por ejemplo, que se ha dotado de condiciones óptimas para las actividades académicas. También, se mejoró la prestación de servicios con dispositivos de última generación. Sí, acabo de sacar un libro en la máquina y fue súper fácil. Qué bueno que ya las conozcas. Andrea, ¿has usado la sala de cómputo de la biblioteca? Desde el 2017 se han entregado 50 equipos para los estudiantes. Además, se adquirieron 165 computadores e impresoras para docentes y 110 ordenadores para uso administrativo. Es que en esta época es de vital importancia el uso de computadores. Andrea, ¿sabías que este parque se construyó en el 2017 para promover el deporte y la actividad física? A partir del 2014, se aceleró el crecimiento y la modernización de los laboratorios de Unimagdalena, aumentando los espacios para el desarrollo de actividades académicas. Una de las construcciones más ambiciosas del 2019 fue el edificio de aulas Marcarilla. No olvides las rampas, las escaleras y el nuevo ascensor que facilita el acceso. Y la planta eléctrica, que permite la continuidad de las clases si falla el fluido eléctrico. Importante resaltar que entró en funcionamiento CERUNY Magdalena, otra sede de la universidad ubicada en un punto estratégico de la ciudad. Allí funcionan distintos centros académicos. Gracias, Andrea, por escucharme. A ti, Recu, por mostrarme los cambios que ha tenido la Universidad del Magdalena. ¡Gracias!